A la par del proyecto del tren Maya Quintana Roo trabaja en la reestructuración de un proyecto de movilidad que vislumbra un tren ligero en Cancún como parte del plan integral de movilidad que correría de sur a norte de la ciudad y que tendría una inversión de alrededor de 500 millones de pesos. Eduardo Ortiz Jasso, director de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Gobierno de Quintana Roo, afirmó que ya se encuentran laborando en el proyecto ejecutivo, que estaría finalizando en el primer semestre del 2019. Según el portal Cuadratin, contemplan dos alternativas para el área que transitaría el tren, pero la que podría ser es que del aeropuerto internacional de Cancún salga por la avenida Huayacán, después pasar por la avenida Chacmol y en algún momento integrar el recorrido a la avenida 20 de noviembre y podría llegar a Puerto Juárez.